Bueno mi gente, ¿cómo están? DinaVlog503 les saluda mi gente bella, preciosa, Maury. Yo creo que... por primera vez... Yo debería decir así, mire. Yo creo que Dios existe. No, yo siempre he sabido de eso, don Maury. Mirar, ¿qué miras hay? Comía de perro y comida de gato. 50 libras de comida. La pregunta aquí es... Que del cielo nos ha venido porque no había comida por ahí. ¿Vos haces testigo o no? Ajá, no había comida. Sí, ajá. ¿De cuándo no hay comida desde ayer? De por primera vez no he ido a comprarle comida a los perritos desde ayer. No, no había comida. No, no. De esta, vea. Ajá, han comido. Yo les he dado comida de gente. Pero no a este niño. Ajá, pero mirá, Maury, un montón de regalos. Mire, mire. ¿Qué es eso, Revy? Para los gatos. Estos para los gatos son como para... Estos son como para darle premio. Ajá, que se reportan, hacen algo, uno les da premio. Pero mire, como dije, cajino, mire. Canino, adulto, pero canino. Mire, pollo y carne, mire. Ajá. Eso nunca les hemos dado. Pollo y carne, nunca les hemos dado, mire. Y le traen a Maury su... Enséñalo, Maury. Café descafeinado, mire. Descafeinado. Viene desde muy lejos. Una linda suscriptora hermosa. Hermosa, que tan linda ella, que miren, nos trajo grandes y lindos y hermosos. Eso es, chiquen en turqui. Mirá, para los perritos. ¿Y paladina? Capucino, paladina. Ay, sí, me va a hacer un café rico esa terremesa, Revy. Ah, bueno, hay cierto nombre de la con buen, con buen modo, Maury, bien bonito. Ay, un café para que Revy. Esa camisa bien bonita, mírate la man, te la trae ella, nuestra huésped, una linda y hermosa suscriptora. Uh, uh, cafecito, mírame. Ajá. Ajá. Sí, te déme aquí, Revy. Ajá. Qué lindo. Muchas gracias por la camisa. Ajá, qué bonita. Así que le traen un regalo a Revy. Bien, este es para la Dina Vlog y sus visitas. Todas las cosas que me van a visitar es para esto así, porque es bastante, para cuando hagamos nuestro cafecito. Este es el de Maury. Este es premios para mis perritos. Y este es para mi grande gatote. Y miren, gente, qué bendición de Dios. Miren, esta gran, esta dejo, ¿cuántas libras? 17.6. ¿Qué es esta de usted? 17.6. Ah, va, 17 libras y dice felino, mar y tierra. A ver, dice, es carne de res con pescado. Miren, esta gran bolsa de comida. Y sí, fíjense, gente, les voy a contar. Tenemos dos días que la comida de perro de esta, sí, la comida ya hecha, no tenemos. Entonces, le hemos estado cocinando a los perritos, bla, bla, bla. Pero yo siempre tengo esta comida porque a veces uno sale y en una emergencia le da eso rapidito, como cuando uno no comenzaría la carrera. Qué bendición de Dios, Maury. Me siento tan, pero tan bendecida. O sea, miren, qué montón de regalos de obsequio. Así es, miren. Qué montón de regalos de obsequio para mis animalitos, para mis perros. No, porque ellos dijeron, va, si gustan, la toy mañana. No, 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 ya les dije. No, porque es que, miren, no es lo mismo andar del tingo al tango y decir, la comida de los perritos sí o sí que no estoy atreendo. Porque, miren, están todos ellos. Ahí en la luna estaba, o sea, descansando su gran comidón al que le di yo, le preparé comida y está bien bueno. Yo entiendo el comidón, Dina, pero para ellos es muy importante. Así es que a esta linda y hermosa suscriptora, esposo y esposo y familia, decirles que muchísimas gracias. Gracias por ese gran corazón sote en pensar en mis animalitos, en llenar la pancita a mis animalitos. Los premios a mi gatito, los premios en traernos esto para mí, para Mauri y la camisa para arriba, muy bonita. Sí. Te imaginas de todo el tiempo que se tomó para traerle a todas las personas que les trajo. Sí, Mauri, creo que eso no. Que les trajo y a nosotros traerle. Sí, no, es que mira, tener ya el tiempo, la paciencia, la dedicación, gastar su dinero en acordarse hasta de los perritos y de los gatos. Creemos que no, que no Dios nos los bendice, así que Dios bendiga grandemente a todas las personitas del mundo que tienen un corazón de oro y en este día especial a nuestra suscriptora y huésped que tenemos aquí en nuestra casa visitándonos y nos trae estos lindos y hermosos premios. Dios la cuida y la bendiga grandemente. Y ahorita los voy a llevar a comer. Ya, ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir de gira para la playa, vamos con ella. Así que no los ven ahorita en este ratito aquí. Es que los vimos de playa. Así es, mi gente bella, que me siento contenta y feliz. De verdad que mire, que yo desde abril voy a hacer mi primer capuchino moca. Moca, capuchino, ay no. Pero mire, qué bendiciones de Dios. Sí, Mauri. ¿Cómo te sentirías vos, Riven? Porque aquí vamos a ver, vos podés tener dinero, pero si no tenés la comida de los perritos. Ah, estás fallando como ser humano, Riven. No estás en nada. Ajá. Y del cielo te llega. Ya la camisa que era de él. Ay, el color me llega bien bonito. Para que tengas una idea, Riven, que del mero cielo lo llegó. Del mero cielo ya llegó. Sí. Dios la mandó como un ángel. Porque ella no, ella dijo que iba a venir. No dijo que le iba a traer para los perritos. No, ya decía, si ella se comunicó conmigo, me dijo, voy a ir a hospedarme con usted, me dijo. Pero ella no me dijo, ah, mire, le llevo regalos a sus perritos. No, nada, ¿no? Ay, pero está. Digan gracias. Digan gracias. No, pero yo lo tengo bien. Mira, mira ese. Mira ese. No, desde ya. No, no le faltan mucho porque acaban de comer. No, mamá, mamá, mamá. Vaya, mamá. Gracias, oiga. Un saludo, va. Un saludo. Gracias. Va. Grande, Riven. Ah, jajajaja. Así es, mi gente, bella, que me siento contenta y bendecida con Dios. Gracias, tiga. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a esas lindas personitas que hemos conocido por medio de los videos, por medio de YouTube. Muchísimas gracias. Dios se los pague. Gracias a la linda suscriptora y a todas las que en algún momento han venido a visitarnos. Que Dios las bendiga grandemente. Y ella ya es con este. Ah. Tercera vez que la miramos. Tercera vez que viene a El Salvador y nos visita. Siempre nos ha visitado así como de carrerita. Y siempre nos ha traído nuestro regalito. Gracias a Dios. Que Dios le provea. Y que es suscriptor anónimo. Ajá, es suscriptor anónimo. Sí. Pero, pero. Y en esta ocasión se está pegando con nosotros. Gracias a Dios Padre. Así es, mi gente bella. Que Diosito me la cuide y me la bendiga grandemente. Y gracias por estos lindos y hermosos regalos que me trajo a mis perritos y a mi catito. ¡Uhú! ¡Uhú! Yo me puedo contenta con lo comido de mis animalitos. Con los premios que me le traen a mis perritos. Mira, no toda la gente me trae a mis perritos. No, no, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Aquí, pero ¿qué tengo comidito? Ya lo huele, hombre. No huele al café porque esto es de gente. Mira, ya volvieron la comida. Ya, ¿quién lo trae? 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 Entonces, vamos a llevarlos estos para allá, Río. Para ese lugar de comida. Y estos para allá. Mira, ahí ya los voy a llevar. Lleven los pacientes para la cocina. Y estos para acá. ¿Cómo te siguen todos los perros? ¿Me siguen? Ay, me llevan comidita a ver si. Gracias a la linda suscriptora. Ay, que los trajo toditos estos obsequios. Gracias a Dios. Padre, todo poderoso. Qué linda ahí es. Y lo vamos a dejar. Mañana la vamos a abrir. Quiero ver. Se mira oscuro, amigo. Sí, pero no. La vamos a dejar lista para ya mañana cuando les dé comidita. Ah, viene en otra bolsa. Ay, lo trae con un chiquito. Bueno, vamos a dejar tapadita así. Tapadita así. Y mira, yo como que la taja. Para que digan que es el zapato millo. Así es, gente. Que bien. Ahí dejamos la comidita y vamos a ir a ver la de los gatos. Chachá por achá. Uy, ya, Maury. ¿Qué es todo? Este cappuccino mañana cuando hagamos café lo vamos a usar, Maury. Bueno. Ajá, para saborizar el café. Vamos a ver la de los gatos. Vamos a ver dónde la puso Maury. Ay, que voy a tener como más, con un poquito, para los gatos, como los gatos menos, voy a tener como casi unos tres meses de no, no le voy a comprar con esta comida de ellos. Porque es bastante. Esta le dura mucho a los gatos. Uy. Ahora tengo para bastante tiempo. Por la bolsa, ya, Maury. Por la bolsa. Mira, como quieren ver qué estás haciendo. Ajá. Quieren tener el diálogo. A ver que miren, toditos, mi gatito. Ahí está. Están lindos mis animales que todos reciben. Y hoy estamos contentos, Maury, Martina, porque nosotros nos trajeron comida para que tengamos para el buche. Sí, les trajeron comida para bastante tiempo. Los gatos me duran un gran chingo, un gran montón me dura la comida de gatos. La de perro me dura un poquito menos. Porque son bastantes. Son bastantes, un 6. Así es, mi gente, que gracias por acompañarme y ahí les enseñamos los obsequios. Y mañana, cuando es de día, les vamos a dar premios a nuestros perritos y gatitos. Mira, mi amor. Este es para vos. Ay, ahí está. Yo no la saborei. Vaya, gente, se cuidan. Gracias por toda la suscriptora. Que Dios les lo pague. Que Dios las bendiga grandemente. Y me les den mucha salud y mucho trabajito en el nombre de Dios y de toda su familia. Bendiciones. Vaya, entonces, Dina, aquí estamos ya con la visita. Vamos a ir a darles un breve saludo. Vaya, nuestros amigos que los visitan desde New York City. Gracias por visitarlos. Gracias por venir de nosotros. Gracias, gracias. Gracias, aquí tenemos el privilegio de comer con el sonido del río. Sí, y cuando yo regrese de donde vamos, voy a ir a ver el río. El río. Antes de irme, yo sí tengo que ir a ver el río porque es algo que hay que venir a ver. Es un privilegio bien bonito que nosotros lo disfrutamos casi todos los días. Vale, entonces, buen provecho. Entonces, allá se viene, don Mauri, porque nos va a dar los trenes. Allá voy con la Dina. Ah, va. Ah, va. La voy con la... Ah. Pero venga usted. Vaya, Dina. ¿Por? Una fotito. Ahí ya le pate Dina. Vale. Pero va a ser parte, porque no, no la toma ella. Vaya, niña. Usted también es parte de... Claro que sí. Vaya, entonces, este blanquito, mira. Este, para la foto. ¿Está grabando todavía? Sí, 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 grabando. Le damos las gracias a usted y a Dina por las atenciones que han tenido con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Ella es una linda familia que siempre que ha venido nos ha visitado. Correcto. Vaya. Y lo tomaste ella. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. Buen provecho de salir. Gracias. Gracias. Ya le dimos el saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Delicioso desayuno químico. Gracias, gracias. Vaya, señora. Yo ya, ya, ya probé el... Ya, ya probé el café. Yo ya lo probé, sí. De verdad está buen rico. Sí, está bien rico. Está con chino. Ajá, está con chino. Si tuviera algo con que, como mezclarlo, le quedaría de reír. ¿Cómo moverlo? Sí. Sí, tengo. Ah. Tengo el aparatito, ajá. Bueno, y el hielo se lo bata para que le salga la espumbre. Ah, vale. Pero el ladito con hielo es más rico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, puede ser los de los dos formas. Sí, caliente y helado. Ajá, pero para que eso le quede más perfecto, usted debe de calentar la leche. Mmm. Vaya, pues sí, yo tengo el aparatito. Ah, pues lo voy a hacer más tarde o mañana. ¿Es el capuchino? Hacer el capuchino verdadero. Vale, entonces, señor. Porque si uno quiere, no le lo pone así, así, este, ¿cómo se dice la palabra correcta? Así como así, diluido ahí. Diluido en agua caliente. Ajá. ¿Como café? Pero no deja de, no deja de ser rico. De ser bien rico, está. Y es grande. Para los amantes, las mocas, capuchino y todo aquello, cosas dulces, está delicioso. Perfecto, sí. Para así como don Mauri, que le gusta el café sin nada. Ajá, sin nada. Tengo ya casi, casi 15 años, de que no le echo azúcar al café, dime. Ajá. No, pero este no, no es dulce. Más dulce. No. Es sin azúcar, no es dulcito. Es normal, es este, pero ya ahorita yo estoy pensando en poner unas ventiladoras ahí, mamá. ¿Aquí? Ahí, ajá. Ah. Pero algo bajos. Ajá. ¿Algo más bajos? Sí, o trasladar los otros para acá. No, los que están ya, ya, están ya, ya. Que los de allá adentro no los ocupamos. Es que nadie pasa allá. Nadie pasa allá. Pero nunca se sabe, Dina. Visita por aquí, visita por allá. Acuerde de que. Ajá, estoy pensando eso. Acuerde de que, mire, que hasta ahorita no hemos hecho la inauguración de la casa. Y el día que la inauguremos, va a estar un comedor allá, un comedor aquí, un comedor aquí, mire. Como 300 años ha pasado. No, no, sí, claro que sí. Lo que pasa es que el momento oportuno no ha llegado. Sí. 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 No, no. Ajá. Sí. Sí, lo que hay de hacer. Buenos días, Oscar. Sí. 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 Es la famosa comida de un Mr. Reven, Dina. Le van a saber el secreto, Dina. Tú es Televino. Pero tú es Televino. Pero tú es Televino. Las tortillas, Dina, con los juntamientos tallos. A mí me preocupa. No, Reven. ¿El qué? No está.